Teléfono 4095 55 Bien y proseguimos en la mañana y ayer hubo muchos espectáculos, la jornada se prestó, el día espectacular y el trote no fue la excepción, una vez más, gran cantidad de público, pero yo estoy hablando pero hubo una persona que lo vivió mal y te estoy saludando, buen día Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo les va? Bueno, mejor sería un desperdicio, ¿eh? Bueno, me alegro, empezamos de la semana con solcito Sí, no, y un boca puntera, ah, perdón, se me escapó, ¿eh? Eso aparte, todos no hablamos Bueno, vamos entonces a la parte de Hípica, donde la jornada con un día espectacular y un marco digno de público Sí, sí, como siempre la gente acompaña, y más cuando está lindo el día En la primera se realizaron las 10 con normalidad, en la primera ganó el 1, Nebraska, de acá de Pehuajó En la segunda ganó el 10, Oil, también de Pehuajó En la tercera ganó el 3, Esper, Irai, también acá local ¡Opa! Sí, bastante triunfo local, jugó a ser ¡Mira los chobacas cómo anduvieron! En la cuarta, el 5, Sentir, también de acá En la quinta, el 3, Preludio, también del local de acá de Pehuajó En la sexta ganó el 6, Scanner, S.F. Anderson En la séptima ganó el 1, Ignol, de Urdán Pilleta En la octava ganó el 3, Playa Brava, de Trenque Lauken En la novena ganó el 7, Super I, acá de Pehuajó Y en la décima y última ganó el 5, Daila, de Trenque Lauken Así que bueno, si hay carreras Si el tiempo acompaña y se pueden realizar El domingo que viene está anunciado un mano a mano ¡Apa! Con un caballo de Trenque Lauken Y uno de Lincoln, que está corriendo muy muy bien Así que bueno, va a ser un espectáculo aparte Porque son los dos de los mejores ejemplares de la zona ¿Toman los tiempos regulando más o menos, cronometrando? Sí, se toma el promedio y después el tiempo de cada caballo Se toma el promedio general de la vuelta y después de cada caballo ¡Apa! En general, la primera categoría es la más rápida 1.13, 1.14 La vuelta Exacto, la vuelta La vuelta, no te quiero comprometer ¿Cuántos metros tiene? 1.609 dan casi una vuelta y media Así que debe tener 1.000 metros, calculo yo Bueno 1.000 o un poquito más Maris, te agradezco la participación Listo, el viernes hablamos El viernes reanudamos el diálogo Chau, gracias Hasta luego, chau, chau Fue un informe presentado por la Asociación de Trote de Pehuajó En la...